hola mis queridas amigas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es demian argento y hoy un contenido exclusivo algo nuevo novedoso en mi canal voy a hacer un unboxing unboxing no sé cómo se llama directamente realmente no tengo la más palidad es la primera que lo voy a hacer estoy muy contento porque porque es un unboxing de algo que a mí me encanta que son las cosas de apple o sea iphone amo iphone y en especial este nuevo iphone porque es el iphone 13 pro max guau boludo no lo puedo creer es de un terabyte y miren lo tengo aquí pero primero antes que nada quiero agradecer a ferrerías el cami en alcoy que nos ha permitido hacer este unboxing este claramente no es mi teléfono salió hace unos días pero bueno me lo han prestado para que lo pueda ver y para que lo puedan compartir con ustedes así que amigas amigos suscribanse a mi canal antes que nada para no sé para apoyarme si quieren apoyar y ahora sí vamos a ver qué es lo que hay adentro de este empaque bueno a ver primero yo no sé mi último iphone es un iphone y me compré el xs que me lo robaron en argentina si donde estaba viviendo antes en una cancha de fútbol que con la pelota me lo robaron el xs y estoy con un iphone actualmente 8 que me lo compré hace muchos años y se había roto lo logré arreglar así nomás y bueno hoy en día tengo ese es mi teléfono obvio es un tenesconazo de la madre pero bueno para gente fanática de apple entienden qué y yo un garrón aparte aparte nos robó un pelotudo que nada no sabe que los iphone no sirven robarlos porque porque no te sirve para nada es un piso de papeles pero no importa bueno vamos con el unboxing de este iphone 13 pro max de 1 tera bueno primero y principal acá la caja cambió por completo es una caja negra mucho más fina que las anteriores cajas de apple por lo que puedo ver a simple vista ya es dice design apple in california ensamblen en china o sea está ensamblado en china que dice ves lo leen ahí ahí se puede leer si tuvieran el iphone pro max 13 que pueda ser macro lo podrían leer ahora no se puede leer pero bueno bueno acá dice que incluye el iphone 13 pro max el cabo el cable usb si a ver light final no 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 bajes esto que para vos estás un gozo vos son bolas tristes estoy con mi dejado acá y el padre haciendo un backup del teléfono le acaba de bajar la pantalla y el papá me va a matar a mí después porque no pudo hacer el backup del teléfono pero no importa les contaba estoy con el iphone 13 pro max e cabo usb no sé está en portugués esto la agenda alimentar no está en español loco agasta en español incluye a esta iphone 13 pro max y cable usb al lighting que no sé qué es a el adaptador de corriente y los auriculares se venden por separado que hijos de puta que son pensé que traía auricular en la puta madre entre con un perrito compatible con tecnologías móviles gcm vmts lte y 5g epa 5g sub 6 6 gigas apps y 6 gigahertz bueno wifi bluetooth nfs gps algunas prestaciones no están disponibles en todas las zonas ya que depende del plan de servicios móviles que dispongan y de la red de tu proveedor para más información sobre el lte y el 5g consulta en apple.com barra es barra iphone barra celular es porque estoy en españa claramente bueno vamos a empezar con el unboxing acá tenemos unas tiritas verdes estos verdes saben por qué porque iphone eliminó el plástico chicos eliminó el plástico para que para hacer más renovable pide también eso acepta un teléfono viejo para reciclar lo que esto lo otro apoyo 100% lo que sea ecológico loco me encanta hay que dejar de joder cada vez hay más cosas de plástico pero como puede serlo con que sí lo estamos viviendo vamos a empezar con esto sí esto pero esto fue muy fácil yo pensé que era romper un troquel algo de eso no es como una cinta en realidad vamos a la segunda claro es una cinta de seguridad esto más que nada para que no lo vuelvas a guardar y lo devuelvas siempre cuesta mucho abrir los iphone es como que están encerrados al vacío pero este me parece que es distinto a ver veamos bueno vamos a empezar por la caja arre este no te lo puedo creer esto no te lo puedo creer a ver bueno a ver ojo para a ver el peso es pesadón y es pesadón y llamamos de movida es pesadón y viene con esta placa protectora evidentemente del mirro y acá te muestra el símbolo de más de menos de menos de más el silencio viste que son los típicos botones que tiene siempre iphone esto es muy suave che vamos a sacar esta mierda si empezamos a ver el teléfono estoy teniendo una erección chicos ahí lo estoy aprendiendo saben lo estoy aprendiendo no saben lo estoy aprendiendo no si saben lo estoy prendiendo mira que son estas cámaras boludo o sea yo no tuve en mi poder el 12 ni el 11 pero mira que son estas cámaras son increíbles boludo y aparte que lo me dice hello web esto que tiene seleccionado país en españa después mi amigo lo va a reconfigurar seguramente dale dale quiero entrar quiero entrar inicio rápido inicio rápido ahí está ahí estoy conectando al wifi a ver qué onda conectado puede que la aplicación del iphone dura unos minutos hoy esta parte hoy esta parte porque yo quiero ir ya a jugar con el teléfono mientras esperamos que el iphone cargue porque tomamos minutos vamos a ver a revisar los cables tiene la entrada está esta que es la nueva entrada del usbc este usbc se llama que va a el pin de carga convencional del iphone tenemos esto que pasa del chip y las calcos de apple que no se ven porque me pega el brillo de la cámara y ya no viene más con un cargador como venía antiguamente para esto posta cada vez son más chorros cada vez está más caro el equipo y menos volvés se vienen me están jodiendo o sea como puede ser ni siquiera el enchofe me da boludo dale a ver vamos a ver acá continuar configurar el face id y configurar más tarde que era un código de seguridad de tu iphone 1 2 5 6 usar de todos modos 1 2 3 4 listo ahora me pide que logue mi apel y bueno voy a configurarlo con mi ave y después le pondré después de mi amigo lo reiniciará no sé quiero usar la cámara este es un logolazo loco tema tema me mandó códigos a todos mis aparatos a ver si lo logueaba si era yo acepto dale papi quiero que te loguees bueno ves este es uno de los problemas de o sea cuando uno quiere iniciar el iphone es como dirás en muchos pasos creo que es porque un tema de seguridad bueno ven este es uno de los problemas que tiene iphone que tiene como muchos pasos de seguridad y entonces nada como que tarda bastante la el login ponele a ver mantener el iphone actualizado dice pero flaco recién me lo acabo de traer lo acabo de abrir que me pedí que lo actualice estamos todos loco continúa aquí ahora la localización mira para configurar apple pay configurar más tarde la cantidad de la cantidad de la cantidad de la bomba siri configurar más tarde configurar más tarde dale que quiero ir a ver la cámara por el amor de dios te permite elegir aspectos mira zoom de pantalla tienes una pantalla boludo estándar y zoom tenemos la bienvenida a tu iphone del delisa hacia arriba para comenzar hoy no chicos miren mi link o sea se aposta también como se ve acá que tiro acá un cartel este iphone el iphone pro max dura seis horas más en teoría de lo que dura el iphone pro o sea es una locura el iphone pro dura 24 horas este de las seis horas más antebrón y pico una locura una locura bueno a ver veamos que hermoso que hermoso todos los chicos vamos a la cámara que es lo que a mí me interesa selecciona un estilo personaliza los aspectos de tus fotos de acuerdo con las preferencias los estilos fotográficos utilizan el análisis avanzado de escenas para aplicar la cantidad adecuada de ajustes a las distintas partes de la foto seleccionar el estilo a ver estilo de vista delisa para seleccionar un preajuste de estilo fotográfico personalizado como se verá en la foto directamente en la cámara estilo estándar alto contraste a ver claro son cambios mínimos que va haciendo pero está bueno frío cálido alto contraste estándar estándar y como para cambiarlo acá mira vídeo vídeo cinematográfico vídeo cinematográfico añade automáticamente todos tus vídeos transiciones con enfoques y baja profundidad de campo la información de profundidad del vídeo guardará para que más adelante puedas cambiar el efecto de profundidad del campo no te lo puedo creer no chicos estoy no me boludo no usted chicos ustedes no se imaginan no se imaginan lo que lo que no miren miren esto voy a mostrarles con una foto para que vean lo que es esto macro o sea esa que una foto pegadito pegadito miren esto lo que es o sea tiene un efecto macro increíble o sea estos lentes se van al carajo cinematográfico cámara lente timelapse bueno conserva los demás los demás los demás tipos que tenían de siempre pero le agrega el cinematográfico que ese yo no lo había visto nunca bueno la verdad que bueno este es esto es un unboxing si quieren les puedo hacer un testeo del iphone pero básicamente el unboxing trata de abrir la caja o no así bueno ya vamos a ir la caja hemos logueado espero que no me maten después cuando vean que lo loguee y amigas amigos no me estaba olvidando esto viene con un plus esto viene con un plus que no es el iphone es pro no plus pro max no plus como antiguamente era esto viene con esto así que vamos a agregar el unboxing de la fundita a ver la fundita que onda bueno esto ya no es como la anterior que era más fácil de abrir esto se abre no sé cómo estoy viendo que acá tienen como para tirar a ver acá ahí está ahora si todo tiene un porqué ya qué fácil quiera yo queriendo hacer la pipa bueno y acá tiene siempre critiqué las fundas de apple porque son veas chotas pero esta funda loco es muy pro a simple está mucho más rígida ya de por sí igual este nuevo iphone me da una sensación de seguridad similar a la que me da el iphone 4 no se acuerdan del iphone 4 que se caí y no pasaba nada me da esa sensación me da esa sensación porque es robusto macizo está bueno a ver el aumento acá tuqui tuqui calzó miren qué caché para ustedes con mucho cariño de vuelta le quiero agradecer fuertemente a ferreterías el camino acá en el coi que me ha prestado este teléfono nuevo 0 kilómetro para que yo haga el unboxing y bueno amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chau chau bueno bueno pero yo recién me acabo de despedir pero mi dejado me acaba de decir demian pero te está faltando esto también saben que es esto no se lee no se llega a leer a ver si hago así tuqui ahí se lee esto esto que tengo acá queridas amigas amigos es un batería de mac 6 entonces una materia externa pero bueno él me dice si tienes que tener que comentarlo también porque es algo importante es una batería de apple básicamente una power bank que en realidad no usa cables sino que es por medio del que es una batería que se pega al teléfono y te lo carga pero o sea adentro solamente era papelito de apple que no sé que nunca lo leí pero deben decir cosas que no sé a ver que deberías hacer vos la prueba con esto ahora venir él quiere venir y mostrar cómo es esto es como una especie de power viste de prendido es muy suave como lo sentís como lo sentís al tacto suave acá tiene para cargar una necesidad de costado esto es algo más así se le pega el teléfono guau ahí tiene que tener un botón de encendido tendrá batería no a dar carga ahí está agarrando sí 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 hay arrancó de raro miren miren qué interesante esto no la tecnología como avanzando qué loco ahí y también tenemos otro modelo de esto otro modelo de esto bueno bueno y tiene la antigua wallet de este no carga esto para llevar las tarjetas ahora sí amigas amigos hemos completado el unboxing de todo esto hermoso hermoso todo amo todas las cosas de apple soy un consumista como bueno si me está diciendo que no se pueden perder el próximo unboxing que voy a hacer porque la va a romper así que no les voy a decir de qué va a ser vayan a verlo bueno si les digo les digo es es un ipad no les voy a decir que hay para pero aparte les voy a decir que tiene algo más aparte del ipad así que no se lo pueden perder vayan a verlo ahora sí amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao di ah y ah y y ah e y Gracias por ver el video.